Así es, un día buen día, un día muy especial, muy lindo, muy lindo desfile, mucha concurrencia, buen clima, así que para nosotros es un honor poder venir a acompañarlo al Intendente y al pueblo en esta fiesta tan significativa. Se hablaba de crecimiento cultural, crecimiento artístico, el crecimiento en obras, además, ¿cuánto ha dependido también en su gestión de gobierno este acompañamiento para la gente de TAPSO? Se nota mucho, el crecimiento, el desarrollo de los últimos años es importante, se ha hecho referencia a cuestiones culturales, a los libros, a distintas inauguraciones, pileta, polideportivo, en fin, no voy a hacer toda la enumeración, pero sí también que estamos parados frente a lo que va a ser una obra significativa que es el museo. Con una alegoría del tren y las esperanzas y las expectativas que el mismo significó. Así que para nosotros la verdad que es un día de fiesta y de regocijo, de ver que hay un acompañamiento, una gestión que se preocupa no solo en lo material, sino también en estas cuestiones elementales que hacen la cultura y la vida de los pueblos. Por último, sabemos que Catamarca se va a someter al voto popular, se vienen las elecciones primarias, se van a venir las elecciones generales. Bueno, ¿cuál va a ser el destino que va a tener el doctor Oscar Castillo? Vamos a ver, estamos casualmente en la semana de negociaciones, diría un periodista nacional, dice que esta semana es la semana en donde los políticos se eligen entre sí y qué es lo que van a ofertarle después para que la gente lo elija a la oferta esa. Así que estamos el día 20, vamos a cerrar las listas y ahí sabremos con certeza cuáles son las cuestiones. Nunca hay que poner las cuestiones personales ni de candidatura delante. Ah, como hay que poner el carro delante del caballo, diríamos. Bueno, la mejor de la suerte y bueno, muchas gracias por venir a TAPSO y compartir con esta gente tan lindo este cumpleaños. Así es, ahora nos vamos a compartir algo más interesante que es el locro y la empanada. Hasta siempre. Gracias, doctor.